Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a otra partida más de El Sotanito Sotanín Hoy venimos con el señor Trampero, ese personaje que a mí me gusta mucho, me parece muy divertido pero que lamentablemente ya todos conocemos que está en una situación jodida, en la peor situación y es que aparte de ser killer, es el peor de todos los killers, ¿vale? Esto es una cosa en la que toda la comunidad está de acuerdo y bueno, le van a hacer bufos totalmente insuficientes y que no van a cambiar mucho, pero bueno, lo vamos a probar antes de que vengan los bufos que creo que van a venir ya la semana que viene, ¿vale? Os recuerdo que el día 19 viene el parche con la nueva personaje y todo eso entonces vendrán los bufos y los cambios y quiero despedirme de él, bueno de él, antes del bufo que sinceramente va a seguir exactamente igual después porque ya os digo que es una tontería pero bueno, vamos a jugar un poco con la build normalita que llevo que es un poco de regresión de generadores con pim pam pum y con intervención corrupta y luego tenemos Sloppy Butcher, cada vez que pego una hostia les dejo sangrando mucho más y se les dificulta, la tarea de curarse dura más, ¿vale? Por lo tanto, tengo más rastro para perseguirlos y además tardan más y pues meto presión de esa forma, ¿vale? ya que soy un killer que no tengo nada de movimiento, la única forma que tengo de meter presión es hacer que se cubren, ¿vale? Entonces, bueno, una cosa un poco inteligente por esa parte y por último tenemos la agitación Básicamente, mientras transportas a alguien en el hombro te mueven más rápido, ¿vale? Esto es lo que hace agitación ¿Para qué se le pone esto al trampero? Para llevarlos al sotanito sotanín, chicos Y eso es lo que vamos a intentar, ¿vale? Tenemos aquí esto para poder llevar extra de tres trampas a la vez Y por aquí tenemos el Honing Stone Que básicamente lo que hace es cuando te atrapo en una trampa Si te liberas tú mismo, te caes al suelo Estado de muerte, o sea, te recojo Pero si se te libera un compañero, pues es simplemente un hit, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué tal salen las cosas Yo me divierto mucho con el trampero Pero no lo juego porque casi nunca puedes hacer nada, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor tenemos suerte Y nos toca un equipo contra el que sí podemos hacer alguna cosa Y sale algo divertido ¿Qué os parece si vamos a ello? ¡Let's go! Es que se ven que flipas, tío Ah, que ya no tengo trampas, ok Esto es otra cosa, ¿vale? Estos segundos que el trampero tiene que perder Para poner las trampas al empezar Cancercito del bueno Cancercito del bonito, hombre Madre Y no le doy Al medio, coño Ahí, ahí Vete para mis trampas, por favor Vete para una de mis trampas Por favor, te lo pido, ¿eh? Por favor No, ahí no, ahí no hay Ahí no hay Bueno, ya me están quitando las trampas Bueno, este tío Es malito, ¿vale? Este tío es malito, el pobre Vamos a cogerlo Dime que tengo el sótano aquí, por favor ¡Dame una buena noticia! Todas las trampas fuera No, no está aquí el sótano Pues lo vamos a poner aquí ¡Dame una buena noticia! No sé, tío Quiero coger trampas Pero es que están tan lejos, tío No puedo ni trampear la zona, tío Es que no puedo ni trampear la zona, chicos Es que es una mierda Es que no puedo ni trampear la zona, tío ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que vaya por ti! ¡Que vaya por ti! ¡Ay, que voy, que voy! ¡Ay, que voy! ¡Uy! ¿Y ese de Hard? ¿Ese de Hard? Que te habías comido una pared, ¿no? ¡Oh, vaya! Que tienes un palé Y dos metros después una ventana Y un metro después un palé ¡Ah! Vale, vale, vale Perdona, perdona, perdona Perdona, tío Perdóname, joder Es que de verdad ¡Ah! 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 My Games se vuelven locos, eh Poquito de My Games se vuelven locos Ah, que sigue aquí Que sigue aquí Y desaparezcan del mapa Lo que sea Pero que tengas tres trampas Las tres que no están puestas O yo que sé Estaría bien chido El sotanito sotanin Por aquí no van a entrar Pero por aquí puede que sí Una por aquí Vamos a coger esa Ah, mira Y de paso le pateo Largo de bebista, cabral Ah, está aquí todavía Voy a pasar de ella, ¿vale? El juego del trampero Es el juego del trampero Chicos A ver Divirtámonos todos juntos Tiene una forma de entrar, ¿vale? Que es por aquí Me pongo yo aquí y ya está Te imagino A ver, una trampa ¿Dónde puedo coger una trampa? Trampa Ahí hay una ¡La mía, bitch! ¿No? Bueno Vamos a coger esa trampa de ahí Oh, fantástico Delicioso Vente para abajo, bebé Vente para abajo Venga Ah, tienen otra entrada Que no me había dado cuenta Tienen la ventana ahí Ah, lo que tienen que hacer Es jugar con esto Con el hecho De que tienen dos formas De entrar Y entrar por ahí Y la putada que tengo Es que No tengo trampas, ¿no? No tengo trampas Con las que jugar, tío Mira, ahí hay una Vamos a ver Voy a coger aquella Esta tía sigue aquí Mira, qué gorda El culo ese que tiene Que me vuelve loco Ya lo sabes Volvemos Vale Tienen dos salidas A ver si lo hacen bien ¿No han entrado? Vale Simplemente la quitó ¿No? Vale Ok Bueno A ver Otra trampa Voy a ir a por esa trampa A ver si por fin Puedo ir a por ella ¿Vale? Vamos a seguir Trampeando esta zona Es lo único que puedo hacer ¡Viva albino! Ya te veo Tiene Decisive Strike Probablemente ¿Vale? Y se me va a escapar De hecho No debería haberla puesto Porque ahora si lo quiero perseguir Ah, no lo tiene Fantástico ¡Uy! Que la piso ¡Ah! ¡Qué dolor! Puto trampero, tío Vaya cosa, eh De killer ¡Empieza la chase De nuevo, cabrones! ¡Vemos los atros! Vamos a patear este Vamos a poner esto aquí Por si acaso Vale Tenemos Uno, dos, tres Y cuatro Realmente me conviene Que rompan ese de ahí ¡Como lo sabía! ¡Como lo sabía! Si se libera sola Se cae al suelo ¿Vale, chicos? Así que da igual La ha liberado un amigo La liberó el novio ¡Maldición! Bueno, está bien igualmente ¿Vale? Porque tenemos a los dos por aquí Paniqueando That's good Oye, ¿estas marcas? ¿Oye, estas marcas? ¿De quiénes son estas marcas? Tiene el palé aquí en medio ¿Vale? ¿Vale? Que se pone nerviosa Que se pone nerviosa Al hacer un mindgame Se vuelve loca Se vuelve loca A ver ese Deathheart A ver ese Deathheart Poderoso 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 Deathheart Al sótano te vienes conmigo, bebé ¿Desde aquí llego al sótano? No llego, ¿no? No llego porque Porque lo tengo tapeado Al sótanito del garmo Que es el sitio más bonito El sitio más bonito Que la historia Tiene que estar hasta la polla Tiene que estar hasta la polla Y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo Lo entiendo perfectamente, coño A ver Vamos a ponerlo aquí Tenemos una, dos Hay que poner en esta parte Vamos a robarla de allí De paso, pateo Creo que está por aquí el otro Si lo hacen rápido Le da tiempo a ir a bajarla No tengo trampas Ahora mismo tienen tres Tres puertas abiertas Pero como están acojonados No creo que vengan, ¿no? A ver, a ver No, no han venido Parece que no vinieron, chicos Para ese, para ese Hola Me encanta este juego Ya voy, ya voy No te preocupes Te preocupes, coño Te preocupes Esa es buena Mola porque Me avisa Desde la otra parte ¿Sabes? Solo pueden salir por atrás Que no se toca Y tú tampoco, ¿eh? Tú tampoco Aquí no se sale nadie ¡Que no! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, hijos de la gran puta? ¡Venid aquí, cabrones! ¡Venid aquí! ¡Chupadme el puto nabo! ¡Chupadme el puto nabo! ¡Ja, ja, ja! Y la otra está ahí Haciendo ruido En plan ¡Eh, eh! Ven aquí Ni siquiera está en un generador ¿Sabes? Ni siquiera está en un generador Está en Está en una taquilla Está en una taquilla Haciendo ruido Para que vaya por ella Me, me, me fascina Me fascina Oye, impresionante Impresionante Vámonos Tremenda Venga Impresionante, jugadora Esta impresionante Esta impresionante Impresionante Venga Vámonos para abajo Que tenéis una Ah, no hace falta ni que te lleve al sótano Ah, te voy a colgar aquí Tenéis una cita con el doctor muerte ¿Vale? Venga Me hace gracia Cuando tienes la partida completamente controlada ¿Vale? En plan Tengo a dos tíos en el suelo Bueno, ya hacía tiempo que la tenía controlada ¿No? Vaya Tremenda Tremenda trampilla ¿No? Qué mala suerte Y se pone Allí En la otra parte del mapa Allí Donde ni hay generador Ni hay nada A romper cosas Para hacer ruido Y que yo vaya Pero vamos a ver ¿Vale? ¿Usted cree que yo nací ayer o qué? Venga Pues acaba de hacer un 4 De un trampero Amigos Nos vamos viendo Nos vamos Nos vamos viendo Por las calles Un besito Un beso No olvides dejarla En fin En fin Mira que Cuando cojo el trampero Por meme Pero bueno Hay veces que te tocan jugadores Que no saben jugar contra él Y la lían parda Cuando un trampero Consigue sótano Y te lo trampea No puede ir una persona Porque si va solo una persona Rompe una entrada Entra Yo activo esa misma entrada Y ya no puede salir Tienen que ir varias ¿Para qué? Tienen que ir todos Para romper todas las entradas Bajan Y entonces empiezan a cubrirse Y me la lían Y como yo luego El poder de chase que tengo Es tan malo Pues se pueden escapar ¿Vale? La gente pues Ha pasado de ir a salvar Solo iban de uno en uno Y ya está Me gusta especialmente Cuando este tío Ha usado esto Para tanquear un golpe Mientras robaba Mientras intentaba Quitar la trampa Eh Fue buenísimo El momento es en el que Los he encerrado Y solo había una forma de salir Y he entrado yo por ahí Y los dos corriendo Que viviéramos nosotros Ha sido buenísimo Ha sido buenísimo Otra forma es ir los dos A la misma puerta Uno se la come Y el otro se escapa Y luego venís varios Ha estado muy bien Ha estado muy bien Vamos ¡Gracias!